Vamos a continuar con la información y el programa Jacu Weñay de Foncodes desarrolló exitosamente un concurso de emprendimientos rurales inclusivos en Uxquil, provincia de Otusco. Veamos. En medio de gran expectativa, los pobladores del distrito de Uxquil serán beneficiados con sus productos y cultivos. Esto a través del programa Jacu Weñay de Foncodes, quienes financiarán los proyectos de emprendimiento. Quiero agradecer a todos los actores de aquí de la comunidad que vienen apoyando con ese granito de arena. Como veo también a los docentes, como veo también al representante del centro poblado. Eso es bueno. Mientras más personas somos, mientras más actores participamos activamente, vamos a lograr en realidad lo que tanto deseamos, que es la economía autosostenible de ustedes. Que ustedes mismos, sin depender de nadie, puedan tener sus propios recursos. ¿Por qué? Porque Foncodes solo está permitiendo desarrollar sus capacidades, fortalecer sus capacidades. No se olviden que mi hermano dentro del programa MIRIS es juntos. Él es mi hermano. PAMBOS, UNAMAS, CALIBARMA, PENSION 65, son mis cinco hermanos. Más Foncodes, somos seis programas del gobierno central que venimos a contribuir para erradicar la pobreza. Los trabajos se ejecutarán en diversos rubros, como crianza de cuyes, producción y comercialización de truchas, tejidos de telar de miel y procesamiento de proyectos agrícolas. MIRIS es una impresión de este trabajo que estamos haciendo con el apoyo de Foncodes y aquí, por qué no lo siento, con la municipalidad y el mismo NETSKIL. Este, es muy hermoso porque se están haciendo muchas tecnologías, estamos instalando. Ahorita estamos con el tema del fortalecimiento de las cadenas productivas o de sistemas de producción familiar, que dentro de ello, por ejemplo, hemos brindado lo que es este material para elaborar el compus, que es un abono orgánico que es muy valioso, que nos permite abonar las tierras y no matar los microorganismos benéficos que tienen nuestras tierras agrícolas. Nos ha hecho la festividad, el primer concurso de emprendimientos rurales inclusivos. Nos ha salido excelente, una muy buena convocatoria, muy buenos emprendimientos, han concursado 34 emprendimientos y eso, la verdad, me encanta seguir trabajando para todos mis pueblos que están dentro de este proyecto. Bueno, gracias a Foncodes, ahorita tenemos las cocinas mejoradas, el viol que es orgánico, el compus también que ya estamos a punto de querer sacar, algunos otros no, pero el viol sí se va tratando para curar las alberjas, el maíz, así todo orgánico. Lo agradezco bastante a Foncodes por el apoyo que nos brinda a las comunidades más alejadas, más pobres de nuestra tierranía. Por eso es que yo, en representación del gobierno, agradezco y felicito a Foncodes por el apoyo que nos brinda. La inversión se desarrollará por haber ganado el concurso de emprendimientos rurales productivos, que contó con la participación de 30 emprendedores de la zona.